Yo tengo un amigo esbelto y muy bello De oro y vino, sus luentos cabellos Sus dientes también son eterna roca Que como lucero brillan en su boca Ese amigo es el dulce Jesús Su nombre es azúcar en mi paladar Están bien un faro y me das tu luz Para que yo pueda por doquier briller Yo tengo un amigo cantor de cantores Cantar más precioso que los ruiseñores De su repertorio de lindas canciones Recibe mi alma, ricas bendiciones Ese amigo es el dulce Jesús Su nombre es azúcar en mi paladar Están bien un faro y me das tu luz Para que yo pueda por doquier briller Están bien un faro y me das tu luz Para que yo pueda por doquier briller ¡Gracias!